Te daré mi bajón, una cuerda y mi voz desafinada Que se alegran cuando tocas tú, cuando tocas tú Mi color, mis acordes, mis latidos, mi fe y mi bandereta Suenan bien cuando tocas tú, cuando tocas tú Ven y toca con tus dedos Ven, divino niño, ven, toca mi corazón Reina y toca mi guitarra Pon la nota de tu amor y toca tú mi canción Ven y toca al andante Que está lejos del hogar, toca su corazón Toca y sana al que le toca Pasar noches en dolor, toca su corazón Señor, cubre con tu manto de salud y amor La vida de Ainara y de todos los niños de mi país Familias unidas, llenas de paz y amor Que nos siguen enseñando día a día Cómo es levantarse con una capacidad distinta Permítenos, Señor, dejarnos tocar siempre Por la alegría de los niños Gracias por dejarnos entrar en su hogar ¡Feliz Navidad!